Muy bien, 5 errores que cometemos cuando iniciamos en el área creativa. Esto nos pasa a todos sin importar qué clase de desempeño creativo vayamos a realizar. Pero antes de que hablemos de esto, creo que necesitamos algo. ¡Esperen! Un poco de café. ¡Oye! Pero primero que nada, déjenme darles las gracias a todos ustedes los que comentaron y compartieron mi primer cortometraje que fue En la mente de un deportista. De verdad no saben cuánto se los agradezco. Fue todo un éxito y es un orgullo y un honor para mí haberles presentado y trabajado con este documental. ¿A ti qué te pareció, Jackson? ¡Jejeje! ¡Eli Jackson! Tiende a ser un poco juguetón y me acompaña. Además también es creativo. Pero bueno, muchas gracias a todos y si no han visto este documental les dejo aquí el link para que lo vean. Pero bueno, sigamos con esto. Muy bien. Error número uno. Aunque no parezca lógico, pero siempre que estamos iniciando, sobre todo en el área de fotografía y video, se nos olvida cargar nuestras baterías o llevar baterías extras. Esto de verdad, cuando estamos iniciando nos falta un poco de experiencia. Y pues siempre llegamos a la grabación con el 15% o 20% de la batería y pues empezamos a tener algunos problemas con nuestro cliente porque empezamos que a grabar o a tomar las fotos en los espacios en donde pues están haciendo algo el equipo de producción. Pues cargamos la batería para que nadie se dé cuenta. Esto puede llegar a ser un problema. Entonces, mi recomendación es simplemente antes de cada producción, revisen bien sus baterías. El porcentaje, que todas estén en 100 y lleven más de una. Eso es lo que más les puedo recomendar. Error número dos. No calibrar bien los colores de tu cámara. Esto llega a ser un problema porque a veces no tenemos bien los ajustes o la temperatura de nuestro color y podemos hasta notar unos tonos verdosos en la piel. O una exageración en fríos y cálidos. Esto realmente en postproducción llega a ser un problema y aunque se puede corregir, no es lo ideal. Se puede ensuciar un poco la toma y llega a ser un problema. Entonces, siempre, siempre, siempre chequen bien sus balances de blanco, su equilibrio de color para que ustedes puedan tener el mejor desempeño de sus tomas. Como les comentaba, estos errores no solamente son para la gente que nos dedicamos a fotografía y video. También es para otro estilo de trabajo o de otro estilo de creativos. Y para esto tenemos una colaboración que nos va a explicar el tercer punto. Hola, hola. 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 Muy bien. Para ti, Chely, ¿cuál es el tercer punto de errores que cometemos como creativos? Y bueno, lo que a mí me cuesta trabajo es hacer las cotizaciones, ver bien cuánto te vas a tardar, los tiempos, el material. Es un relajo hacer eso, pero sí es un error que cometemos a veces si no sabemos. Sí, a veces no sabemos cuánto vale nuestro trabajo, cuánto es lo que hemos aprendido y eso puede llegar a ser un problema porque se pueden aprovechar. Y siempre, a veces, luego damos un costo que no calculamos bien y salimos poniendo un poco más de lo que deberíamos de poner. ¿Están, eh? Entonces, ese es el tercer error. Aprendan bien a saber cuánto es lo que deben cobrar, lo justo, ¿ok? Y nuestro cuarto error. El cuarto es no limpiar bien tu material, la mesa, los pinceles. Me pasa muy seguido que estoy ocupando un papel muy bueno y ya hay algo de pintura en la mesa y ya lo eché a perder. Entonces, y luego los pinceles. No, lavar los pinceles después de utilizarlos. Todo el tiempo me pasa. Entonces, ya se me ensucia y se puede ensuciar el trabajo y se endurece. Esto es importante y también para nosotros como fotógrafos, en este punto, limpiar su lente. Luego tenemos manchas o suciedad en nuestro lente. Y cuando estamos editando o ya lo metemos a la computadora, ¡ching! Sale un punto, ¡ping! En donde tenemos esos detalles de suciedad en nuestro lente. Entonces, siempre, siempre, siempre limpien su material, ¿ok? Y quinto error que cometemos es no limpiar bien nuestras memorias para grabar o para tomar fotografías. Por lo general, ya cuando empezamos a avanzar un poco en nuestra experiencia, pues empezamos a tener trabajos más constantes. Y a veces se nos olvida que si tuvimos una sesión fotográfica o una grabación el día anterior, ¡chispas! Pues no grabamos o no nos aseguramos de que el material estuviera en un disco duro o lo tuviéramos todo libre para que podamos hacer nuestro siguiente trabajo. Llegamos a producción y nos encontramos con que, ¡ah! ¿Lo grabé? No, no lo guardé. ¿Qué hice? ¡Ah! Pues no, no lo borro. Y pues tenemos poco espacio, entonces nos queda más que estar afligidos con lo que vamos a tener en ese momento. ¿Cuál sería la solución? Siempre después de una producción, graben bien en un disco duro o en el drive o en donde ustedes quieran su material de lo que realizaron en ese día. Siempre, siempre, siempre. Que se vuelva un ejercicio para que ustedes no tengan ningún problema de estos. Y también llevar más memorias o tarjetas SD para que ustedes puedan disponer de ellas en cualquier momento. Pero bueno, estos fueron los cinco errores que cometemos cuando iniciamos en la parte creativa. Pero déjenme darles un tip extra y es cometan errores. Siempre, siempre, siempre vamos a aprender más de un error que de un acierto. Entonces, si no cometemos estos errores, no vamos a saber cómo solucionarlos y cómo vamos a aprender y crecer. Entonces, solo les digo, tengan errores porque de esta forma es como vamos a aprender y vamos a ser mejores siempre en lo que queramos desempeñar. Brothers, comenten qué clase de errores han tenido ustedes y experiencias a lo largo de su carrera creativa. Y, bueno, nos vemos la próxima semana. Yo soy Chuck Ross. ¿Tú también eres creativo o no? ¿Eh?